Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo, en obediencia a ti, oh Dios. Más día a día el pecado viene, me llama, día a día circunstancias vienen. Me llama, día a día vienen tentaciones, me llama, día a día el pecado viene. Más yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras mí, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras mí, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, y estar a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Dios. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo, en obediencia a ti, oh Dios. Bendito soy yo, Dios. Me llamas. Día a día el pecado viene, me llama, día a día circunstancias vienen. Me llama, día a día vienen tentaciones, me llama, día a día vienen tentaciones. El pecado viene, yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo y atrás de ti, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. El pecado viene, yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo y atrás de ti, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. El pecado viene, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo y atrás de ti, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. El pecado viene, yo elijo a Cristo y atrás de ti, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios.